En la acogedora cocina del Centro de Enseñanza Culinaria de Coahuila, encontramos a la talentosa chef Consuelo López, una auténtica maestra en el arte de hacer pasteles. Su historia en este mundo de la repostería comenzó de una manera peculiar, cuando su madre, como castigo, le regaló un libro de repostería. Así, sin saberlo, se encendió la chispa de su pasión por los postres. Consuelo nos relata con una sonrisa que su primer pastel, el que hizo completamente sola, fue para un proyecto escolar en la secundaria. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Sacó el pastel del horno antes de tiempo y al partirlo en la escuela, todos se dieron cuenta que estaba crudo. Pero este pequeño revés no la detuvo. Un quequi de naranja, que lo hice era mermelada de naranja, quedaba tan duro que te juro que si lo aventabas pasaba tres paredes. O sea, estaba incomible ese quequi. Pero de ahí saqué mis mejores recetas de pasteles. Entonces, vi que me gustaba, empezó a gustar mucho la repostería, pero no era algo que todavía quería. Hoy en día, la repostera Chelo, como la conocen cariñosamente sus amigos y familiares, es conocida por sus arriesgadas combinaciones de sabores, como chile con chocolate, los cupcakes de tamarindo y los sabores de camote y naranja con tequila, por mencionar algunos. Mientras decora un hermoso pastel en forma de corazón, Chelo comparte con nosotros que su mamá siempre hizo pasteles caseros en cada cumpleaños de la familia. Esta tradición la inspiró y ahora ella lleva el legado con orgullo. Bueno, pues mi mamá en ese entonces ya tenía muchos años que no se dedicaba a la pastelería y tenía sus bullitas y tenía una manga. Entonces, mi mamá me dice, oye, pues vente temprano, vamos a hacer el pastel. Y, pues yo llego y la veo que está haciendo muchísimos colores. Me apasiona todo lo que es la colorimetría. Y veo que está haciendo muchos colores. Pero ya no sabía una duya y una manga. Entonces, pues yo agarro una bolsa, literal una bolsa, le meto el betún, le arranco la punta y yo me pongo a hacer lo mismo que estaba haciendo ella sin nunca haberlo hecho. O sea, sin nunca. Entonces, mi mamá me volteaba a ver del otro lado el pastel. Y se suelta llorando, o sea, porque eso le apasionaba y que alguien lo estuviera haciendo mucho más. Chelo nos hace ver que, al igual que un artista puede corregir su obra de arte en la pintura, un hábil pastelero puede perfeccionar su creación mientras la decora. Los pasteles decorativos a menudo son considerados un arte no valorado, pero Chelo lo define como una expresión de amor y creatividad. Aunque le causa cierta tristeza, ver cómo sus obras maestras se destruyen cuando los clientes se los comen, también siente una inmensa satisfacción. Sí, definitivamente. Creo que es algo, es un arte no valorado, ¿eh? Así, definitivamente. Porque cuando haces un cuadro, por ejemplo, que vas a la galería y lo ves, lo miras y todo el tiempo no te lo puedes comer, o sea, no se va, no se acaba, no lo desbaratas. Pero en cambio, cuando haces un pastel y duras a lo mejor dos horas decorando, porque hay pasteles en los que duramos hasta dos días haciendo pasteles, ¿no? Entonces, es desde empezar desde cero a crear algo majestuoso. Y creo que cuando se lo comen es cuando te duele, o sea, te llena, pero te duele porque dices cinco días o tres días de trabajo y ching, ya no hay nada, ¿no? Cuando se hace algo que sí me duele mucho es cuando avientan al pastel el pastel. No me da, no sé qué, porque pienso que luego, o sea, ya ni se lo comen, o sea, el punto es eso, que ya ni se lo comen. Pero creo que sí, es un arte no valorado. La pasión por la repostería no se detiene en consuelo. Sus hijas han seguido sus pasos y también están especializándose en este delicioso mundo. Para Chelo, sus hijas son su obra de arte más preciada y su mayor sueño es emprender un negocio familiar junto a ellas, llevando su repostería a un nivel aún más alto. Mi sueño es que mis hijas a un día puedan tener algo así como se puede, ¿no? O sea, que ellas puedan emprender un negocio porque, pues, yo la verdad, yo lo que quiero es empujarlas para que ellas lo logren chavitas, o sea, que lo puedan hacer desde chiquitas y, pues, estar con ellas y apoyarlas y enseñarles todo lo que sé y todo lo que, pues, me ha enseñado la vida. En sus 25 años de experiencia, la chef Chelo ha demostrado que la pasión y el amor por lo que haces pueden transformar hasta los castigos en dulces sueños realizados. Su historia es un testimonio inspirador de cómo seguir tu pasión puede llevar a la creación de obras de arte comestibles y a construir un legado familiar dulce y sabroso.